Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado curso de inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, a la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Gloria Fan. Gracias. Hola, mi nombre es William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Sí, puedes hacerlo. Hola, clase. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar gramática. Entonces, pónganle energía, pónganle emoción a lo que vamos a hacer el día de hoy, porque ya estamos terminando el nivel A1 y estamos obteniendo todos los conceptos. Lo de la 1, lo que te digo, los posesivos y estas expresiones. Saber manejar una frase y ya. Estamos listos para crear oraciones, textos, conversar en todos los contextos. Así es como funciona el aprendizaje de este segundo idioma. ¡Listo! Recuerda, ¿en qué nos quedamos? ¿Te acuerdas que estábamos hablando sobre aquellas expresiones que acompañan a los sustantivos contables? Recuerda que con los sustantivos contables tenemos tres posibles expresiones. ¿Si los recuerdas? Las tres expresiones posibles que tenemos son, dímelas, a few, some, many. ¿Cierto? Entonces tenemos a few, tenemos some y tenemos many. Recuerda que estas tres significan lo siguiente. A few significa unos pocos o unas pocas. ¿Verdad? Unos pocos o unas pocas. Some significa algunos o algunas. Y many, ¿qué significa many? Muchos o muchas. ¿Te acuerdas que hablábamos de las cosas que teníamos en casa? Ah, que tengo muchas toallas, que tengo muchas ventanas, que tengo poquitos tapetes. Todo este ejercicio lo hicimos la semana pasada en la parte contextual. Entonces espero te haya servido mucho. Vamos ahora con la parte de los no contables. Entonces, hoy vamos a aprender las tres expresiones que acompañan a los sustantivos no contables. Entonces, estas expresiones que acompañan a los sustantivos no contables son las siguientes. A little, some, mira se repite some para contables y no contables. Y match, match. Listo. Aquí vamos. A little, some, match. En este caso, recuerda que los sustantivos no contables no tienen plural. Entonces significa un poquito o un poco. Some, algo de, con un término medio. Y match significa mucho o mucha. ¿Cierto? Mucho o podemos decir mucha. Perfecto. Esto lo vas a aplicar para sustantivos no contables. ¿Cómo me dirías, profe? Tengo mucho dinero. Eso es importante. ¿Cómo me dirías eso? Teacher, I have much money. ¿Por qué? Much. Porque el dinero no se puede contar. ¿Cierto? Listo. ¿Cómo me dirías, profe? Tengo muchas monedas. Teacher, I have many. Many coins. Porque las monedas si vienen por separado y se pueden contar. Tienes que tener muy presente si el sustantivo es contable o si el sustantivo es no contable. La idea es que no crees una confusión. Esa es la diferencia. Si es contable o si es no contable. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Si tú vas, bueno, si tú estás hablando del pan, ¿cómo dirías algo de pan fresco? En un término medio. Acuérdate que el pan, el pan es contable o no contable, que recuerdas. ¿Quieres algo de pan fresco? ¿Qué dirías tú? Ay, give me some. ¿Qué va primero, pan o fresco? Ah, ok. Y pan. Some. Fresh. Bread. Claro está que aquí es más fácil. Porque si el sustantivo sea contable o no contable es un término medio, utilizamos some. Some bread. La única diferencia con los contables sería que aquí no ponemos una S. Porque tú sabes que los sustantivos no contables no tienen plural. Sería la única diferencia. Porque si yo te digo algunas bananas y las bananas, si se pueden contar, tú dices son bananas. Y si lleva la S, ¿sí ves? En este caso, si el sustantivo es no contable, la única diferencia es que el sustantivo no lleva plural. Porque la expresión some se puede utilizar tanto para contables como para no contables. Muy bien. Ejemplo, yo estoy haciendo una receta. Estoy preparando, no sé, arepas. Entonces, yo te digo que necesito un poquito de sal. ¿La sal es contable o no contable? No contable, ¿cierto? Entonces, tú dirías, ah, un poquito. Tú dices a little salt. ¿Verdad? ¿Ya quedó? A little salt. Un poquito de sal. Entonces, en este caso, cuando tú hables de cosas que no puedes contar, vas a utilizar a little, some, much y no más. Ahí, cuando tú lees textos, debes estar preparado porque puede salir a lot o puede aparecer a lot o puede aparecer a lot o a lot o significa lo mismo que mashimani. O sea, esta sí se usa sin problema, sin importar que es contable o no contable. Pero si todavía piensas que no estás preparada por utilizar a lot o a lot o lo vamos a ver en lecturas, pero más adelante, cuando estemos en el nivel A2, lo vamos a ver. Y te voy a explicar cuándo utilizar a lot, a lot of, lots of, bueno, de ahí salen varias. Bueno, seguimos con las expresiones para los sustantivos no contables. Tenemos some, tenemos mash, tenemos a little. Entonces, vamos a hacer tal vez algunos ejemplos. ¿Cómo diríamos un poquito de sal? A little salt. ¿Cómo diríamos mucha agua? Much water, si estás en Estados Unidos. Porque si estás en Inglaterra, ya has escuchado en los audios que dicen much water. Water. Al agua le dicen water. Como a brother y le dicen brota. Entonces, todas esas cosas ya las vas conociendo por medio de los ejercicios de listening que estamos haciendo. Listo. Entonces, vamos a tener en cuenta si es contable o si es no contable. Eso es todo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a un jueguito. Yo voy a preparar, solo con estas expresiones, porque de hecho tenemos una lista muy larga de algunas unidades de medida que nos ayudan a convertir los sustantivos no contables en algo contable. Pero ese es el paso que viene más adelante. Eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, no voy a usar una taza, no voy a usar una libra, porque esas son las unidades de medida. Solamente voy a usar con estas expresiones, me puedo hacer entender sin problema. Mira, yo voy a preparar algo y tú vas a adivinar qué es lo que yo voy a preparar. ¿Listo? Yo te digo solamente los ingredientes y tú piensas en casa qué es lo que quiero preparar. Esto me gusta mucho, esta comida. Vamos a ver si a ti también te gusta. Ok. So, listen to me. For this recipe I need, para esta receta yo necesito, For this recipe I need, many large eggs, many, many large eggs, much milk, a little water, a little salt, some chopped onion, or minced onion, and coriander, some coriander, that's all. Sometimes, at home, my mom give us this receipt with a piece of bread or with a calado, calado, o tostada. Mi mamá a veces no los da con un pedazo de pan o con una tostada o con un calado. Ok, ¿qué piensas que estamos preparando? Recuerda, los ingredientes son Many, large, eggs, much, milk, a little water, a little salt, some chopped or minced onion, and some means coriander. That's all. What do you think it is? It is, it is, it is. Ok. Si pensaste que era una changua, estás en lo correcto. Te dije, muchos huevos grandes. Recuerda que large también es grande. Muchos huevos grandes. Muchas, mucha leche, un poquito de agua, pero poquitica, un poquito de sal, algo de cebolla picada, y coriander de cilantro picada. Esa era la receta. Espero me la hayas entendido. Si ves, con estas, solo con estas palabras te pude indicar la cantidad de algo que quiero. Y solamente utilicé frases. Algunos adjetivos nuevos. Chopped, picado, o minced, también es picado. En este segmento, en estos días vamos a aprender cómo se dice gratinado, rallado, pelado, todas estas palabras que nos van a servir con el contexto de la cocina. Entonces, para seguir aplicando este conocimiento, debes entender lo siguiente. Lo más importante para aplicar estas expresiones es tener en cuenta si el sustantivo es contable o si el sustantivo es no contable. Aparte de eso, tienes que aprender vocabulario porque tú vas a hacer lo que yo hice hace un momento. Tú vas a escribir los ingredientes para preparar una receta, utilizando, bueno, estas expresiones más otras que te voy a enseñar. Ahí sí te voy a enseñar una libra, una taza, una cucharadita, una pizca. Todo eso te lo voy a enseñar para que puedas hacer este ejercicio. Por el momento, te voy a mostrar una cosa. Vamos a hacer un juego sobre los alimentos. Entonces, mira, bueno, yo aquí ya entré, pero te voy a contar cómo entré yo. Es un bombillito. Yo ingresé por Google para hacer esta práctica, para que tú también, apenas termines clase, hagas la práctica. Y escribí juego de alimentos en inglés. Ah, sí. Y salen juegos para niños. Mira, aquí sale el que me gustó, el que estaba conociendo hoy, porque lo conocí exactamente hoy cuando estaba preparando la clase para ti. Mira, aparece alimentos en inglés, audio. Listening, buscar objetos en inglés. Descifrar comida en inglés. Claro que todos estos alimentos, pues, son básicos. Puedes encontrar más cosas de alimentos. Hay muchas, muchas cosas. De hecho, debemos aprender alimentos mucho más avanzados, como se dice cilantro, como se dice cúrcuma. Realmente no nos vamos a quedar con el vocabulario básico de los alimentos. Pero vamos a empezar como si fuéramos niños, desde cero. Empecemos con juego de alimentos, juegos de comidas, juegos de comidas en inglés. Ahorita podemos, por ejemplo, buscar juego de comidas en inglés avanzado, a ver qué palabras nos salen. Porque yo creo que estas, la mayoría ya las conoces. Pero bueno, como somos varias personas las que estamos tomando el curso, hay personas que cero palabras sobre alimentos en inglés, entonces vamos a empezar desde cero. Pero en cuanto al vocabulario, también debemos ir mejorando. Listo. Aquí vamos. Here we go. Cheese. Cheese. Tenemos que tomar el camino por el que nos dice el audio. Cheese. Cheese. Egg. Egg. Ice cream. Ice cream. Pear. Pear. Pizza. Pizza. Apple. Orange. Ice cream. Ice cream. Pizza. Soup. Soup. Pear. Soup. No vayas a decir soap, porque la vas a embarrar terriblemente. Imagínate que alguna vez a mí me pasó, viajé a otro país y fui a un restaurante y no pedí soup, sino pedí soap. Por lo tanto pedí fue jabón, porque si tú dices soap con O, estás pidiendo es jabón. La sopa es solamente la U, soup. Pear. Pear. Orange. Orange. Chocolate. 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 Apple. Apple. Cheese. Cheese. Hamburger. Hamburger. Pizza. Pizza. Apple. Apple. Orange. Egg. Egg. Soup. Soup. Apple. Pizza. Orange. Banana. Hamburger. soup egg apple banana hamburger entonces vas a encontrar muchos juegos básicos en este que te enseñé como del bombillito aquí vas a poder encontrar juegos de comida juegos de comidas en inglés mira de hecho en este que estábamos buscando hay otros ejercicios alimentos en inglés, audio descifrar la comida en inglés iniciales de alimentos aquí ya como tal es la escritura algunos son de listening otros son de writing entonces vamos a ver click the picture that our name at the bottom ok que son nombrados en el listo tres ah pero aquí ya incluyen más cosas tres dress dress I can't see a dress no puedo ver un vestido bueno axe animal alligator ah look at this soup this one but I don't know how I do it ah ok knife knife es un cuchillo bueno ya lo entendí pero mira no sale tanto como de alimentos cambiémoslo salen todas las palabras como tal me interesa son comidas o alimentos vamos a mirar este de acá estamos viendo los alimentos básicos ¿no? juice 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 pilas no se dice juice se dice juice onion onion a veces hablan chistoso ¿no? onion onion yo entendí onion y onion es cebolla pero yo no veo Asia que hay una cebolla grapes grapes ¿cuáles son grapes? muy bien las uvas blackberries blackberries moras orange orange si ves que no dicen orange dicen orange como si la fuese una e orange orange hay muchas palabras que nosotros nos acostumbramos a pronunciar mal y así seguimos y pensamos que está bien pronunciada orange como hands yo duré mucho tiempo en mi carrera diciendo hands cuando ya como tal bueno eso fue cuando estaba estudiando yo aprendí yo oh my god oh my goodness it's hands I'm doing milk milk pie 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 I can't say pie this is a cake but it's okay bread bread corn corn melon melon nut 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 una una que una todo lo que da con nut se refiere como a a los granos como el como el maní como las nueces casi todas estas palabras vienen acompañadas del nut al final se pronuncia nut avocado 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 I love avocado every lunch I want to eat avocado I don't know why but I love this so it's healthy and it's good for me potato potato claro que yo digo más potato but it's okay apple apple egg egg honey honey también puede ser una expresión de cariño yo a los niños cuando yo estoy con niños pequeñitos hello honey hola cómo estás a los chiquitos cuando tengo clase con los chiquitos les digo my dear o les digo hi honey listo puedes hacer estos juegos realmente lo que puedes encontrar es cualquier cantidad de ejercicio sobre este tema realmente si tú no sabes alimentos es porque no has buscado lo que debes de buscar es más si estas palabras son muy sencillas vas a buscar el nivel avanzado a ver juegos de alimentos comidas y bebidas vamos a mirar que nos trae el cambridge ok what I'm 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 learning with you so cambridge is so english next so here said where can you see a picture of the in this a little bit slow wait a second because thinking too much forks forks I know this is a knife this one okay continue which picture has a spoon that is in something spoon this one is a spoon oh this is honey where in this picture is a bowl of sugar bowl 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 i love with meat oh it's great where can you find some salt in the picture salt this one ok that's good no more so you could find many exercises tu podrás encontrar muchos ejercicios que te ayuden y si no encuentras los que quieres vas a ir a buscar en word world recuerda que en word world puedes encontrar también muchos solamente escribes la palabra food pues podemos ayudarnos con advance y de pronto nos aparecen no tan para niños sino de pronto un vocabulario giving advance no ok this one bueno esta no está tan avanzada pero nos sirve ayúdame estas ya las debes saber porque son muy sencillas hagámoslas entre todos juego de cuestionario que no tiene tiempo ah pero no tiene gracia porque mira tiene el dibujo ah ok no pero este nos sirve para la siguiente clase ¿sabes por qué? porque la siguiente clase o sea mañana vamos a ver como se dice una rebanada una botella en la clase de hoy no nos sirve esto porque solamente estamos buscando alimentos entonces vamos a decir put put just put so here we go this one is a really one simple exercise bueno acá la mayoría de ejercicios son muy simples son muy básicos este me gusta vamos a ver como te va y puedo ir buscando otro también que tenemos en cajot bueno mira las palabras míralas y con cuál de las imágenes lo unirías si tienes que encontrar alguna palabra en traductor lo puedes hacer en este momento voy a buscar un juego en cajot cajot es una como como que te digo yo como una aplicación que puedes bajar al celular y ahí encuentras juegos de todo después te digo como se como se escribe y se llama ya sabes pilas que ya lo vamos a resolver ve mirando ve leyendo las palabras y sobre todo escribe su significado y su pronunciación pilas con la sopa porque te la voy a preguntar y no quiero que listo ya te di el tiempo suficiente para encontrar lo que necesitabas con respecto a los alimentos entonces aquí vamos salmón salmón eso es igual que en español sos que sos que encontraste como sos muy bien sos se refiere a las salsas donde están las salsas creo que son estas claro que parecen como picantes vamos con jelly 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 gelatina pie que es como un pastel o una míralo acá pie milkshake una malteada I love milkshakes juice acuérdate no se dice jugo se dice juice galletas se puede cookies o se puede así biscuits chips son papas pero papas de paquete esta no nos sirve acá hay un error porque chips son las papas de paquete no voy a poner esa ahí porque está mal diseñado ese juego las papas a la francesa se escriben french fries french fries porque si son papas de paquete se te sirve chips pero esta se llama french fries como papas a la francesa igual nosotros le decimos así wine oh y I love wine a couple of wine is good for your hair ok meatballs bolitas de carne o nosotros le llamamos como soup donde está nuestra sopa ay yo no veo sopas ah look at this sausage salad beer and ah bueno pop cycle es se refiere a algunos helados pero por su forma le dicen así pop cycle nos faltó esa porque chips no estoy de acuerdo chips son papas pero papas de paquete entonces bueno realmente el día de hoy quería comentarte las tres expresiones que tenemos a little some much cierto que vamos a hacer estas expresiones las vamos a utilizar y vamos a hablar con ellas así que por favor practícalas lo más importante es que busques juegos sobre alimentos pilas es tu responsabilidad que sepas como se dice cilantro cúrcuma berenjena no quiero el vocabulario básico de primaria o de bachillerato debes saber un poquito más para la próxima te voy a traer una imagen que tengo que te puede servir que habla de todos estos alimentos y podemos también hasta mirar su pronunciación realmente es importante conocer este vocabulario por el momento quería enseñarte estas expresiones y que tú sepas qué es lo que vamos a hacer vamos a decir los ingredientes que necesitamos para preparar una receta así que ve pensando en qué cosa vas a preparar bye bye class